Buenas noticias para Guambolla. Este lunes veinticinco de marzo, en la sala de sesiones del Consejo Municipal se desarrolló la reunión de trabajo entre los representantes del Ministerio de Salud Pública, de Educación, Policía Nacional, Jefatura Política, Cuerpo de Bomberos, Junta Cantonal de Protección de Derechos y la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Municipal, con el objetivo de analizar las estadísticas de violencia y consumo de sustancias para planificar acciones de prevención en la juventud. Entre los compromisos que se establecieron, las autoridades definieron apoyar las sesiones para la construcción de la infraestructura del Cuerpo de Bomberos, organizar cines educativos en los establecimientos del cantón, gestionar la construcción de un puesto de salud en la Comunidad María Auxiliadora, gestionar la adquisición de una ambulancia para el puesto de salud de la Comunidad 24 de Mayo, organizar campeonatos deportivos estudiantiles. Construimos un Guambolla más seguro. El martes veintiséis de marzo, el Consejo Municipal de Guambolla dio por conocido el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional, herramientas que organizan de forma eficiente el funcionamiento del gobierno municipal, así como establece las competencias de cada funcionario. El Consejo Municipal de Guambolla, conformado por la vicealcaldesa Marlene Pugonchir y los concejales Marco Chuindia, Freddy Suamar, Griselda Anang y Alfredo Quesada, trabajan de forma conjunta para analizar, planificar y ejecutar procesos que benefician a la población por un cantón seguro y ordenado. El martes veintiséis de marzo, los representantes del Ministerio de Salud Pública, la Jefatura Política, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Junta Cantonal, convocados por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, desarrollaron una reunión de trabajo para analizar las medidas preventivas de violencia que se aplican actualmente en los centros educativos del cantón. Con el objetivo de dignificar la vida de los habitantes del cantón Monbolla, especialmente de nuestros agricultores, productores y emprendedores, el pasado veintisiete de marzo, el gobierno municipal inauguró la obra de construcción del puente metálico sobre el río Shangaime, paso a la comunidad Anandorado, que permite la movilización y el transporte de las familias, niños, jóvenes, adultos mayores y los productos agrícolas que salen hacia el centro cantonal, la provincia y el país. Nuestro alcalde Miguel Zambrano entregó oficialmente esta obra, con un mensaje de apoyo a la comunidad para el desarrollo de más obras de vialidad que fortalezca sus emprendimientos agroproductivos. Nosotros hacemos esta obra, se crean más necesidades. Queda pendiente con las maquinarias del municipio, llegar a hacer y trabajar por la red vial, que va desde Ubi, Huacani, Anand y hasta la comunidad de Curi. Para inaugurar esta obra, el párroco de Guambolla, Shumjairo Galindo, realizó la bendición del puente, que tiene una capacidad máxima de diez toneladas y beneficia a más de cuarenta familias que residen en la comunidad. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y prácticas culinarias de nuestros emprendedores y promotores de la gastronomía local, para impulsar la reactivación de la economía, el gobierno municipal de Guambolla, en conjunto con la prefectura de Morona, Santiago, desarrollaron el taller de gastronomía del 25 al 28 de marzo. Este jueves, se desarrolló el acto de clausura, con la presencia de la vicealcaldesa Marlene Puguanchir. Miriam Rojerón, beneficiaria del taller, expresó su gratitud a las autoridades que auspiciaron este evento. El reconocido chef, Alexis Jumbo Jibaja, expresó que dentro de este taller, se utilizaron productos de la localidad en un 70%. Participan en esta clase de cursos, porque aparte de enseñar en recién se enseña técnica, y con la técnica ellos pueden aplicar todo lo que se aprende y mejorar platos, ellos ya saben. Con 40 horas de aprendizaje práctico, los 25 participantes cerraron este proceso con una exposición de los platos elaborados, entre ellos, bolones, muchines, pastas, hay empacos, tamales, camarones al ajillo, entre otros. Apoyamos los nuevos emprendimientos de nuestra gente. Trabajamos, unidos por Guamboya. Gobierno Municipal de Guamboya. Miguel Zambrano, alcalde.